El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis María Beamonte, ha visitado la localidad zaragozana de Caspe para firmar un convenio de colaboración con el objetivo de contribuir a la reposición del órgano de la Colegiata de Santa María de Caspe. Bueno, pues entre todos hemos sido un poco locos por amor y por cariño a la historia de una ciudad que dice y que tiene que decir tanto y en un elemento cual es la recuperación de un órgano, la construcción de ese órgano que hace 77 años más o menos, que desapareció por circunstancias que bien todos conocéis y que simplemente hemos querido contribuir sin perjuicio de la insistencia de Miguel, sin perjuicio de la insistencia de Pilar y sin perjuicio también de la insistencia de Sergio en alguna ocasión a que esto fuese una realidad. Esta aportación de 50.000 euros irá destinada a la cañutería y a los secretos y mecánica del nuevo órgano de tubos de estilo barroco que sustituirá al que se incendió a comienzos de la guerra civil en 1936 y que databa de 1640. Pero esta es la garantía de que asimismo el órgano es y será un tesoro valioso para los caspolinos. Al comienzo pensé que este proyecto del órgano era una cosa de locos y definitivamente es de locos. Pero no unos locos cualquiera, sino unos locos apasionados y decididos. Simplemente que estamos ya deseosos de poder ver realmente ya el órgano aquí en Caspe y yo me imagino que el día que suene pues la verdad es que esta iglesia se quedará pequeña. Además la institución provincial también invertirá 600.000 euros en las obras de acondicionamiento de la casa Piazuelo Barberán para que pueda ser utilizada en pleno rendimiento.